un ciclista de origen polaco se impactó de manera dramática contra un tren de alta velocidad al momento de pasarse las barras de seguridad al momento del impacto el hombre fue lanzado de manera tal que terminó noqueado en el suelo a un costado de su bicicleta como se aprecia en el material grabado de igual manera en la descripción del vídeo señalaron que el hombre sobrevivió y para su mala suerte terminó bultado por la policía hasta el momento el clip ya cuenta con casi un millón de visitas en muy pocas horas mms televisión